Había que hacer cumplir la ley en los hostales de Cuenca, los permisos de funcionamiento 2014 y el acuerdo ministerial 3518 a que prohíbe el ingreso de personas indocumentadas. Y de inmediato inició el operativo sorpresa de la Intendencia de Policía en Aparroquia Baños, para vigilar que los propietarios de estos negocios cumplan con esta disposición expresa. Estamos visitando todo el sector, es un operativo en conjunto con la DINAPEN, con la Policía Nacional. El operativo sorpresa les tomó despremedido a los propietarios, cuando se les consultó sobre el funcionamiento de sus negocios. Necesitamos encontrar y verificar que usted cuente con los permisos de funcionamiento de 2014. Permisos del 2014 que uno de los hostales no tenía. En otro los nombres completos de los clientes no constaban en el registro. Y en varios no se les pedía la cédula de identidad. Apellidos, siempre se tiene dos apellidos, nombres, siempre se tiene dos nombres, cada vez uno. La sorpresa fue aún mayor cuando los peritos de los entes de control inspeccionaron las habitaciones, para verificar que no haya menores de edad e indocumentados. Estamos haciendo una revisión de rutina, ayúdanos por favor con su cédula de identidad. Disculpe que no lo tenemos, estamos en sus identificaciones por favor. Suyo y de la señora, ¿no la digitaron cuando ingresó acá al hotel? No, no. No tiene, dice. Entonces, pues usted lo supo. No, pero no lo necesitamos. Póngase por favor la ropa. En ciertas habitaciones se encontró botellas de alcohol rotas, pero no fue motivo de sanción por tratarse de casos fortuitos. Tampoco hubo menores de edad, pero sí ciertos indocumentados. Sin embargo, por esta ocasión no se sancionó a los propietarios, por ser una intervención de carácter preventiva. Si nosotros venimos nuevamente, usted ya conoce, muy bien, ya le informó en este caso el sargento el tema de cómo usted debe llenar su registro de las personas que ingresan a hospedarse. Y todavía nos encontramos con el tema de personas indocumentadas, vamos a proceder a la consura. Y en este caso, por favor, necesitamos que ustedes nos ayuden con esto. No, vamos a hacer todo como manda la ley. Listo. Yamil Bustán, El Informativo.